JG están listo, JL estás listo, 3 minutos 4 por 4, ¡de pura! ¡Esodo la ventrilla! ¡De arriba abajo! ¡De arriba abajo! ¡Triba cuenta el espalito! ¡Tres, dos, uno, tiempo! y no les ha pasado que pedo que recibe que no estaba regulado ahhh ahhh y 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 ahhh i y ahhh y ahhh y ahhh ¡Por qué los rockistas te chuzcan! ¡Ahhh! ¡Ya ven su bien! ¡Habies que digo en este momento que piquí! ¡Me dice que chuzquen! ¡Pero es que chuzquen! ¡Si puedes escribir toda la mocha de aquí! ¡Como que te pasa la chiquita! ¡Habies que se lo vuelve a tomar ese ensalazado! ¡Y se le pido batalla no me hagas ganado! ¡A veces lo han mencionado! ¡Y que hay mucho sobre tu cuerpo aquí! ¡Y también eres animado! ¡Wow! ¡De desanimándote marcados! ¡Yo le gano a mi hermano! ¡Mierda como yo lo siento! A veces, yo he mencionado lo que siento porque hay diferencias de una escasa en todo el mundo. Yo no paso a la silla, no tengo dificultades y me pegando a mi hija. Ya sabemos que yo, que es una persona divina, pero ya va con ellos, ya ponte de rodillas. Ahora, la rodilla, mira cómo es muy malo, mi hermano, parece que en este momento es antiguísimo. Es tristísimo, mencionas a San Diego y el Frank, está donde te da que Jesús era el tristísimo. ¿Qué pasa cuando eres al lado? No me tienes ni cada vez, yo no me lo trabo. Eres Dios, tu mejor, extiende las manos, que te pueden crucificar con la misma que te llamo. ¡Ya! No se me despertara, mira en este río, aquí en mi vida, yo no puedo ir a mi hija, pasos porque yo. Es que yo tengo vida, si es que no lees la vida, me lo crucifica, lo resucito en un día. ¡Ah! ¡No es una iludia, yo le estoy matando a él, ni siquiera hasta su familia! Te vas a morir este día que no hayan justificado en tus manos y viendas de esas mismas. De esas mismas, ¿quién cabrón? Sabes que yo vine a nuestra autorización y esta negra como en los tratamientos de FMS. De esas mismas, se resuelven los problemas. De esas mismas, no me traes porque papá, y es que contigo tienes un problema. Porque yo solo me sentamos a poder ser, entonces a la vez me desplazas de ese sistema. De ese sistema informático, es clásico. Sabes que yo vengo por dentro de lo mágico. Sabes que lo patrón entretiene, vencerlo a mi fábrica, pues a él no lo quiere. A ti no quiere probar este yo lo hago. No hay que su culpa yo la trabo. Me disculpo a la verdad, pero este yo no tenemos culpos. De decirle a la primera batalla de los cabos. A la primera batalla de los cabos, que te marcha así para atrás. Sabes que tú ya no eres la amenaza. La mejor batalla de los cabos, pero de todos lados, de todos modos, te vas a tu casa. La última batalla de los cabos, que te marcha así para atrás. La mejor batalla de los cabos, que te marcha así para atrás. La mejor batalla de los cabos, que te marcha así para atrás. la mejor batalla de los cabos, que te marcha así para atrás. ¡Fumeal todo esto! Llegame todos, pero de todos modos, que te marcha así para atrás. ¡Fumeal todo esto! Gracias por ver el video.